Pasos para registrarte en Panamá Tramita Paso 1. Accede al portal www.panamatramita.go.pa Paso 2. Entrando al registro de Panamá en línea, completa el formulario donde se solicitan tus datos personales. Es de suma importancia proporcionar un correo electrónico válido para estar notificado de tus trámites. Paso 3. A tu correo llegarán las notificaciones de la plataforma referente a tu usuario y contraseña para hacer uso del portal. También podrás autenticarte con tu cédula y huella digital en los kioscos de Panamá en línea, ubicado en las oficinas de la Dirección de Investigación Judicial y otros puntos que serán habilitados próximamente. Ya puedes realizar trámites gubernamentales de forma digital a través de Panamá Tramita, parte del proyecto Panamá en línea de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental.